ECOAULA, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Hay acciones que además de ayudar al ambiente, nos ayudan a nosotros, a nuestra salud y al bienestar de la ciudad en la que vivimos. Viajar en bicicleta es una de ellas. Parece obvio, andar en bici hace bien. Pero ¿qué más? Por un lado, la propia producción de una bici demanda una cantidad de energía y deja una huella de carbono muy pequeña en comparación con la construcción de cualquier otro medio de transporte. Igualmente, la construcción de los carriles para bicicletas hoy presentes en muchas ciudades de la Argentina insumen muy poco espacio y material. Pero además, si un número significativo de personas cambiaran su forma de transporte contaminante por una bicicleta que tiene cero emisiones de carbono, existiría la posibilidad de reducir esa contaminación y mejoraría notablemente la calidad del aire en nuestras ciudades. Cada persona que pasa de conducir un coche a montar en una bici es responsable de la reducción de las emisiones de carbono en su medio ambiente y por ende del mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad. Asimismo, una ciudad con más bicicletas es una ciudad con menos ruido. La contaminación acústica, muy seria en las grandes ciudades del país, no solo es molesta sino que daña gravemente la salud y provoca un incremento notable del estrés. Por eso, si tu ciudad tiene bicicendas, anda en bici. Y si no las tiene, promove que tu municipio las instale. Andar en dos ruedas sin motor es mejor para todos.